¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les traigo una reseña sobre estos chiquitines. Sobre estos chiquitines de aquí, que son la nueva línea de Yuya, es la segunda línea que saca ella de shampoos, acondicionador y crema para peinar. Hoy probé estos shampoos por dos semanas y si quieren saber mi experiencia, si no me gustó, si no me gustó, si lo volveré a comprar, que si no, que si me sacó caspa, que si me estoy quedando calva y todo eso. Y vamos a empezar. Les voy a dar los puntos a considerar como en mi cabello, cada cuando me lo voy cabello, todo eso, todas esas cositas. Yo tengo el cabello de raíz a medios graso y de medios a puntas seco. Ahorita tengo el cabello súper largo, como pueden ver. Lo tengo muy largo porque iba a ser mi graduación. Hice vlog de mi graduación, entonces en cuanto lo termine se lo subo. Tengo el cabello muy largo y por lo tanto ya lo tengo bastante seco. Ya me lo voy a cortar, ya estuvo bueno. Este, entonces mi cabello ahorita necesita mucho, pero mucho, demasiado y demasiado. Por lo mismo de que está tan seco, se me quiebra mucho, se me enreda mucho, no agarra la forma que normalmente agarra. Necesito algo que me lo nutra más no poder, sobre todo en lo que es el acondicionador. Bueno, entonces, sí, no, mi cabello ahorita está algo complicado. Entonces, eso también depende mucho de tu experiencia que tengas con este shampoo. Y pues bueno, vamos a comenzar con lo que no me gustó, sobre todo, principalmente de este shampoo. Y este punto, no sé, ahora sí que estoy dividida. No sé si es culpa del shampoo o culpa de mí, mis hormonas, mi cuerpo, mi lo que sea. Pero se me está cayendo horrible el cabello. Pero sí, horrible. Normalmente sí se me cae el cabello, pero pues lo normal, nada preocupante. Pero últimamente se me está cayendo mucho el cabello, de dos semanas para acá. Y dije, pues qué rayos estoy haciendo diferente como para que se me esté cayendo tanto el cabello. Y coincide a que estoy usando este shampoo. No creo que se deba eso. O no quiero pensar que se deba eso. Veré otras reseñas a ver si a alguien más le pasa y solamente a mí. Pero bueno, sí, no sé. Eso es algo que me preocupa. Más que no me guste, me preocupa. Pero pues bueno, lo voy a dejar de usar por una semana. Y pues voy a ver si hay alguna diferencia. Y si no, pues ya va a ser cosa de mí. De mí. Lo que sí me gustó de este chiquitito de aquí. Todo, todo, literalmente todo. Me encantó este shampoo. Este, me limpia lo que me tiene que limpiar. Pero sin resecarme el cabello. Entonces creo que eso es algo que no había encontrado en ningún otro shampoo. Que te limpiara. Porque hay unos que te limpian demasiado y te lo dejan muy seco. Y hay otros que te lo limpian muy por encimita. Y al rato ya andas con la grasa todo lo que da. Entonces sí, eso es algo que amé de este shampoo. Y no me sacó caspa. No me sacó nadita, nadita de caspa. Huele rico. Huele muy rico. Huele como... Como fresquecito. No huele como a flores. Pero no huele a dulce. No sé si me explique. Pero huele fresquecito. Es un shampoo económico. Este, este botesito, botesote de aquí. Me costó 30 a 35 pesos aproximadamente. Y tiene 650 mililitros. Y normalmente estaba usando este chiquitín de aquí. Que es de Pantene. Y este es de 400 mililitros. Es el botesito más chico. Pero el botesito más grande. Que tiene el mismo contenido que este. Cuesta 50 a 55 pesos. Entonces sí, hay mucha diferencia de precio. Casi la mitad de este. Algo que también amé de este shampoo. Es que el cabello me dura limpio más tiempo. Como les digo, mi cabello. Mi raíz es muy grasosa. Y wow. O sea, yo normalmente a veces. De... En el mismo día si me baño en la mañana. En la noche ya tengo grasa en la raíz. Pero con este no. Pasaron dos días. Y yo se llamo con el cabello súper limpio. Mi perro no deja de ladrar. ¡Capo! ¡Cállate ya! Este... Yo estudiaba con el cabello intacto. Limpio. Así pulcro. Hermoso. Y yo estaba impactada. Porque con ningún producto me había pasado eso. Así que... Ahora. Cosas que no me gustaron del acondicionador. Con este no tuve tan buena experiencia. O sea, no tuve una mala experiencia. Pero no tuve una excelente experiencia. Fue buena y ya. Creo que es un producto muy estándar. Yo tengo el cabello, como pueden ver, bastante largo. Me llega más abajo del ombligo. Y... Necesito mucho. O sea, yo necesito un producto maravilloso. Así... Que haga milagros. Por lo mismo que lo tengo muy largo. Y pues ya está seco. A mí en lo personal no me sirvió. Pero es porque yo necesito algo muy, muy, muy bueno. Y este no es un producto malo. Para nada. Es un producto bueno. Pero no lo suficientemente bueno como yo lo necesito. Si tú tienes el cabello lacio. Este... Que lo tienes cuidado. Que solo necesitas así como que te quita algunos nuditos. Algo muy normal. Nada extraordinario. Sí te lo recomiendo. Porque es un producto muy bueno. Huele rico. Pero no es algo que diga... Wow, me encanta. Es un producto... Es tan tan bueno. Es un producto bueno. Y pues bueno. Ahora sí. Ya en resumen. Eh... El shampoo, sí. Sí, sí, sí. Súper sí. Y otra vez sí. Lo de que se me cae mucho el cabello. Ya se los diré después en Instagram. Síganme en Instagram. Este... Ya se los pondré ahí. Sí, sí, sí. Fue cosa del shampoo. Y no fue cosa mía. Pero pues bueno. Eso fue lo único que me tiene en duda. Pero fuera de eso. Me encantó. Y el acondicionador. Como les digo. Es un producto bueno. No maravilloso. Pero sí es un producto bueno. Y pues sí. Esta fue mi experiencia. Después de usarlo por dos semanas. Pero pues bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les haya servido. Y si quieren comprar este shampoo y este acondicionador. Pues ya. Ya saben. Hay más o menos cómo funciona este asunto. Y... ¿Qué más les iba a decir? Ah sí. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que siempre que subo video. Les llegue la notificación a ustedes. Y perdón por abastonarlos un poquito. Estas semanitas. Pero pues bueno. Estaba con todo lo de mi graduación. Que el vestido. Que no sé qué. Que aquello. Que el otro. Pero ya. Ya. Aquí regresé. Aquí estoy de nuevo. No creo que los voy a volver a abandonar unos cuantos meses. No, no, no. Aquí estoy. Y síganme en mis redes sociales. Solamente tengo Instagram. No tengo otras redes sociales. Mi Facebook. Mi Twitter. Pero ahí tengo Instagram. Síganme. Síganme. Y ahora sí yo me despido. Que tengan un muy lindo día. Una muy linda tarde. Una muy linda noche. Buenas tardes. Todos se están felices. Y yo los veo en el siguiente video. ¡Chau! 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 Laudita. ¡Gracias!